Estás escuchando You, no te pierdas nada, ser tan feo que no aparece tu foto en el diccionario junto a la palabra feo por respeto a los lectores de Vodafone You en Europa FM. Y como lo que se viene ahora es la sección de cositas random, se ha escrito esta presentación con el modo predictivo del teclado. No se ha notado porque la tecnología ya es muy buena. Aplauso para Lorena Castell. ¡Vamos! Oye, pero cada vez me gustan más las presentaciones. Bueno, hoy vengo en modo no make-up, ¿qué os parece? He sufrido un drama muy fuerte, la gente riéndose, rollo, además del primer mundo. Cariño, pues sí, tener un grano del tamaño de un volcán es un drama del primer mundo. Claro que sí, más cuando te dedicas al mundo de la televisión, porque resulta que me salió un grano, os voy a decir. Lo vimos, lo vimos. Me salió un grano, ¿vale? Sí, lo vimos, claro, porque el grano ha estado dos semanas. Yo desde mi casa, de hecho. Es que la gente no entiende. Me asume a la ventana y había ahí como... ¿Qué se ve ahí hacia cascorro? Oye, pero es una cosa de verdad, problema, es un problema, problema. Porque no es problema cuando el grano no se ve, tú te lo tapas con un maquillaje y tal, pero cuando el grano adquiere volumen, eso es un problema, porque por mucho que tú te pongas una cosa encima de la otra, eso es como ponerse parche, 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 parche. Bueno, total. Yo creo que estaba antes que el conflicto sirio, el grano. Aquí sí. Aquí, por supuesto. Aquí, en este plató, pero por supuesto. En este plató, pero por supuesto. Total, que yo vengo a dar tips reales. ¿Qué pasó? Que ya sabéis que yo trabajo con Boticaria García, que es una experta en todas las cosas de la pasta de la ganancia, que es una cosa que me vuelve loca, una pastilla y una vitamina y un guento. Y ella ya dijo en su momento nunca utilizar pasta de dientes, pero yo como estoy fatal de la cabeza y yo quería sacarme ese grano a toda costa... Ah, para el grano. Claro, yo he llevado mucho tiempo poniéndome árbol de té, que es una cosa que la gente me lo ha recomendado muchísimo. Yo ya lo tengo hace muchísimo tiempo. Porque es seca, seca mucho. Seca, pero no funcionaba. No he puesto un ajo un día. ¿Un ajo? Sí, solo me olió la cara a ajo y... Pero luego también, ¿por qué somos tan absurdas? Sabiendo que hay cosas que no funcionan. Luego hay peña que me decía... ¿Pero cuánto dura un grano? Es que tampoco... Pues a mí me ha durado dos semanas hasta que ya tomé la decisión, porque tenía muchos días de grabaciones y claro, pues al final van a quedar unas entrevistas con un volumen de un grano que digo, pero es necesario para todas. Total, explica... Eso os explico. ¿Qué pasó? Que mi amiga, mi amiga María, mi amiga Nube, tenía pasta de dientes. Yo utilizo una pasta de dientes salada. Entonces eso, aunque yo me lo untase, no sirve para nada. Es una pasta salada, que os la recomiendo, porque aparte es como que te hace... Es como exfoliante, pero para los dientes. Entonces te va haciendo como una... Bueno, va muy bien. Os la recomiendo. Pasta de dientes salada. Hay gente que le da un poco de asco, pero cuando te acostumbras ya no quiere eso. Lo que pasa es que después de las comidas pide dulce, Lorena. Pues por eso soy tan golosa, Robert. Ay, por eso soy tan golosa. Total, que yo así día, aún así, decidí a hablar... Me incomoda tanto como me gusta. Pero es guay. Cualquier día te beso en la boca cuando acabe el COVID. Bueno, entonces, la historia, la historia. Que resulta que tenía mi amiga una pasta de dientes. Yo he utilizado la técnica de la pasta de dientes secante muchísimas veces y debo decir, pese a lo que dice Boticaria que no se debe hacer, que me ha funcionado. Al día siguiente yo me he levantado con el granito un poco más seco. Pero ¿qué pasó? Que yo no me fijé que la pasta de dientes de mi amiga, como hace tanto tiempo que no uso pasta florada, era florada y mentolada. Con lo que el efecto fresh del mentol, que te deja la boca perfecto para dar un morreo, no te sirve para secarte un grano porque lo que hace es que te achicharra la cara. Total, que yo he tenido aquí una quemadura prácticamente, podríamos decir, de tercer grado. Bueno, de segundo grado, de primer grado. No, una quemadura que flipas. O sea, tenía aquí una quemadura que flipas. ¿Cuál es la pasta que vale? La pasta cero, ninguna pasta, no la uséis. Es mejor que te dure dos semanas y que te la vayas secando con árbol de té. Lo fuerte es lo que me ha pasado esta mañana. Llevo tres días desde el quemazón, ¿vale? Poniéndome aceite de rosa mosqueta, que es un aceite esencial, que eso regenera muchísimo. Bueno, pues escúchame, tú ríete. Yo he ido con unas brasas todo el día, como no se me vio con la mascarilla, menos mal, y no tenía ninguna cita, menos mal, porque yo no estoy preparada para quitarme el maquillaje y ahora yo hago un quemazo en la cara que no me apetece. Vamos, que para una vez que ligo, no me hace falta yo presentarme con este quemazón. Total, me pongo bien de la rosa mosqueta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Esta mañana, no os lo vais a creer, el niño me ha dado un zarpazo y dicho, ¡ay, qué dolor! Pero me ha arrancado como un trocito de piel. Esto es muy asqueroso, es muy asqueroso a la par que muy interesante, ¿eh? Por eso lo cuento. Y entonces he cogido un trocito de piel por aquí y he hecho rararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Como con un zarpazo lo ha conseguido. Bueno, ahora vengo también a explicaros cosas muy interesantes y muy random aparte de esto, porque yo también siempre la gente dice, es que no es real ese estudio que tú... Más real que me ha pasado a mí, o sea, el estudio, ¿quién lo ha hecho? Pues la universidad de mi Toto Moreno, que es el Toto de la Castell, que lo ha probado en su cuerpo y en su piel. Veneno pa' tu piel. Vale, por ejemplo, cosas de autoayuda que me gusta leer. Dice, sufrimos mucho por lo que nos falta y disfrutamos muy poco de lo mucho que tenemos y debemos cambiar eso y estar agradecidos de lo que tenemos. Pues vale. O sea, tengo que decir que esto está muy bien, porque es verdad que muchas veces no valoramos lo que tenemos. Yo hoy, por ejemplo, he traído un montón de ropa que yo tenía y no la estaba usando. La has traído a Yu. La he traído a Yu. Mira, mira, Mar, os voy a explicar lo que pasó. Se la ha guardado como una zorrilla. Mar se la ha pillado, ¿no? A ver, es que, ¿sabéis qué pasa? Que estoy haciendo cambio de armario y entonces tengo muchísimas cosas que están prácticamente nuevas que yo me gusta darlas a... Las cosas que ya no te gustan, las traes a Yu. No, que no me gustan, no. Que es que no les estoy dando salida. Yo no soy una persona avariciosa. Tienen más ropa que momentos. Sí, tengo más ropa que momentos. Y entonces llega un momento en tu vida, que parece que no, pero, la verdad, me jodo de decirlo, pero es que cuando te haces mayor, al final usas muchos básicos, ¿sabes? Entonces, tengo muchas cosas como muy tal que no les estoy dando salida. El chico siempre funciona. Gente guays, amiga. Mira, Mar, mira, Mar. ¡Eseña la bolsa de ropa, Mar! La semana pasada traje un montón de bolsa de ropa, ¿vale? Y entonces no quería repartirlo con Esther y con Eva. Y yo dije, tienes que compartir. Ella no quiso repartir, era bueno. No quería repartirla. Dice, que la ropa me la ha traído a mí. Y yo dije, compartir es de guapas, Mar. Por eso lo traigo. Pero que clarece una chita. La verdad que estoy muy contenta, porque por lo menos no eres... Porque ahora las influencers mucho las venden por vintage. Eso muy mal, eso muy mal. Siempre lo... Mira, con la morgada lo hablábamos muchas veces, que a nosotras nos regalan muchas cosas. Y entonces a mí me da como mal rollo. O sea, creo que es mal karma cosas que te han regalado venderlas. Te la han regalado y lo vendes. Claro, lo que te han regalado tienes que regalarlo. Porque si no... Mar está vendiendo ya a Eva y a... Oye, como encuentre lo que se ha regalado en Wallapop, no regalo nada más, ¿eh? No seáis perracas. Vale, mira, love, love. El primero en pedir perdón es el más valiente. Ojo con esto. El primero en perdonar es el más fuerte. Pero el primero en olvidar es el más feliz. Por eso yo me llevo bien con todo el mundo. O sea, qué pereza ser amigo de estos tres. ¿Qué? Del fuerte, el valiente y el feliz. Pero a ti no te pasa. Tú tienes conflicto. Hay gente con la que tú tienes rencillas que dices, ay, si me encuentro con esta persona, preferiría cambiarme de acera para no saludarla. ¿Sí? Victoria, tú sí. Hija, pero es que el primero en olvidar es el más feliz. Pero si me odia todo el mundo, ¿qué culpa tengo? Si es que rajaba mucho por detrás. Pero bueno, tú puedes rajar, pero ¿tú has olvidado? Yo sí. Sí, pero la gente que ha rajado no la ha olvidado. La gente rajada, la gente que ha sufrido la navajilla de Victoria. Claro, pero tú le dices que la mojadita que haces tú es hashtag humor. ¿Te lo dices? Sí, sí. Pero eso, explícatelo tú a Marta López Álama y Kiko Matamoros, que le he llamado viejo 350 veces. Pero Kiko Matamor, ¿es tú que es que escucha este programa? Yo creo que no. Ni te va a fichar el salva, no te preocupes. Hashtag humor y ya él no se enfade. Hombre, pero por supuesto que no. Vale, más cosas que tengo. Al dejar de comer, y esto viene porque estoy haciendo la dieta keto que he empezado justamente el lunes. La keto. Yo he hablado, sí, yo he hablado mucho de esta dieta, me he hecho yo la banderada de esta dieta, si sé nada de eso yo. Tú ahora mismo eres la más experta en keto. ¿Eh? La mayor experta en keto. Bueno, no, la mayor experta no. Yo lo que pasa es que la hice, me funcionó muy bien y de repente voy y volviendo, voy y vuelvo, voy y vuelvo. Porque a mí no yo me entetengo, me como alguna palmera de chocolate, por ejemplo el domingo, porque yo sabía que iba a empezar el lunes y yo dije, para tú no tener un poquito de una ansiedad, pues la verdad que me compré la palmera de chocolate y la comí entera. La dieta keto es... Tenía hasta ganas de vomitar, de gocha, pero porque era tan grande, era más grande que mi cabeza, de verdad, me gustan las palmeras grandes. Las palmeras que te sobren, se las traes a Mar también. Sí, me gusta mucho. Hay unas palmeras que venden aquí al lado, que las traje para mi cumpleaños, que están muy ricas, os las recomiendo. Más cosas, dice, al dejar de comer bajan los niveles de serotonina y tiendes a enfadarte con facilidad. Y esto, por ejemplo, hay mucha gente que no le pasa, pero a mí me pasa. Hay dos cosas que me ponen de muy mala hostia, una es no dormir y la otra es no comer. Y los granos. O sea, hay base científica no me pone de mala leche. Hay ciencia detrás del tópico del gordito feliz. ¿El gordito feliz? Hay ciencia detrás de eso. Hombre, por supuesto que sí. No deja de comer. ¿Tú qué llevas ahí que pone algo de una pizza? A ver. ¿Qué pone en tu camiseta? Pues pone... Say no chupin' apple on pizza. Me la regalaron ayer. Vamos a dejar con esta frase en inglés. Y mira, me venía muy bien. Y ahora volvemos con Lorena Castell, que estos tibes rajando que no paran. Estás escuchando, no te pierdas nada. Que te regalen una estrella, pero esté en una constelación con forma de zurullo. De Wadafón, Yu, en Europa FM. Y seguimos con el cajón desastre que te hila cualquier cosa. Las cositas random de Lorena Castell. Oye, pues ahora que acabas de hacer la presentación de la estrella, ¿tú sabes a quién le has regalado una estrella de esta mojonera? Que no sirve para nada, porque eso es como regalarte un dibujo. Te dan como un papelito de... A Dani Mateo. A Dani Mateo. Hay una estrella del cielo que se llama Dani Mateo. ¿Se puede ser más cutre para regalar algo? Bueno, el otro día también... Y tenía tres ya. Tenía tres. Bueno, y él... Bueno, iba a decir otra cosa, pero de igual porque no está Dani. Entonces, es hacer daño, que me gusta a mí. Pero al daño, Lorena. Bueno, pero ¿sabéis el otro día que le regalé yo a Dani también, que me pareció muy guay? O sea, muy guay de que es una mierda, también es una estafa. Es un metro cuadrado del Bosque Lluvioso de Costa Rica. Es un tipo de regalos. Sí, sí, pero que lo pone certificado, ¿eh? Y él puede ir al metro cuadrado y... Y él, bueno, que lo busque, porque el Bosque Lluvioso es muy grande, por eso están vendiendo ahí metros. Y aparte, es muy bonito, tiene la tirolina más larga del mundo. Tiene la tirolina en Superman, ¿sabes? La que vas colgado, pero no vas colgado así, sino que vas colgado desde la espalda. Ahí estuve yo. Yo también. Pero no llovía. ¿No llovía? No. Bueno, es que se llama... Estaba las tirolinas. Se llama Bosque Lluvioso porque es húmedo, en realidad. Ah, vale. ¿Sabes lo que también está húmedo? Pero bueno, por favor. Vale, va, va. Por favor. Estaba hablando antes de lo de dormir, que me pone de muy mala leche, y lo de no comer, que me pone de muy mala leche. Pues hay un estudio que dice que dormir poco nos vuelve egoístas. O sea, que por eso yo soy una persona tan generosa. La falta de sueño también nos hace ser más egocéntricos y afecta a nuestras relaciones personales. Y estoy completamente de acuerdo, porque la gente que duerme poco, y tú lo sabes bien, como por ejemplo Kiko Matamor... No, pero si Kiko Matamor... Es Victoria, es muy crápula. La gente que duerme poco... Pero si está momificado, ya está. De verdad. Ya tiene que tener apneas y todo. Pero y eso también... Duerme 20 horas al día. Eso también me da una cosa a favor, que es que, por ejemplo, cuando salía, ya no... Bueno, alguna noche me acuesto tarde, pero cuando salía, en plan que dormía a lo mejor dos horas, tres horas... Al día siguiente, eso que dice la resaquita mala, eso es porque has dormido mal y has dormido poco y estás de mala leche. Por eso dice que afecta a nuestras relaciones personales. Y estás muy egocéntrico, porque tú, al día siguiente de una resaca, ¿tú qué quieres? Pedir lo que tú quieres. No, que tu madre está con el lentejo. No, cariño, quiero pedir algo gocho, quiero pedir una pizza, quiero pedir una hamburguesa... ¿No os pasaba esto? Sí. ¿Cuando teníais resaca? Nos pasaba, dice. Nos pasaba. Ya, Kari. Bueno, a ver, yo es que no voy a decir yo que a veces salgo. No. Si está todo cerrado. Qué pena, estamos viviendo una realidad que yo no entiendo. Qué pena, tú cómo lo llevas eso. ¿Eh? Yo lo llevo perfecto, la verdad, a mí me da lo mismo. O sea, que tengo que decir, me da lo mismo porque de vez en cuando yo me acuesto tarde, me gusta verme mis películas hasta tarde, me gusta llamar a alguien para acostarme tarde, ¿sabes? O sea, de repente hago quedado... ¿Te has refugiado...? Oye, que no penséis que con esto estoy diciendo yo que quedo con alguien. No, yo sí quedo con un crash. Primero PCR que compré unas en Andorra el otro día, que me salieron a 15 euros. Que te has refugiado en el cine. ¿Eh? En el cine te has refugiado, ¿no? Ahora que no hay cine. En el cine, pues mira, la verdad que no he ido al cine, pero el otro día fue Kike Peinado y me dijo, no me extraña que la cultura sea segura, porque no hay nadie. Que también, que pensé, que triste, ¿no? Debería ir al cine con el niño porque es un buen momento. Llévala al cine algún día. Sobre todo a estos que tienen las butacas grandes, me gusta. Bueno, más cosas que tengo. Hay una cosa hoy, hay una cosa hoy que me encanta, porque sabéis que los martes sale el, el, o sea, el lunes sale el horóscopo de Esplancha Gracia. Sí, hombre, claro. Y ha salido ya el de la primavera. Y no lo sabes. ¿Eh? Hombre, por supuesto que si estás en la tendencia, no puede ser. Yo soy muy fan de la carta astral y de las constelaciones. Hoy horóscopo. Hoy horóscopo. O sea, no ha dado pa' más internet. Bueno, en realidad sí, tengo más cosas. No había... Va, voy a decir otra cosa que me ha parecido muy interesante. A ver, es que estoy muy harta ya de los estudios, pero los estudios se siguen haciendo. Y otra vez he leído, me ha saltado una movida. Pero vos te encuentras tanto estudio, Loreta. ¿Cómo lograr una relación de pareja duradera según la ciencia? Según la ciencia. A mí lo que dice la ciencia me parece, lo que digo yo, 70% invento, la verdad. Pero bueno, he visto que pone el responsable del estudio, o sea, cuando ya hay alguien, igual que el responsable del estudio, el grano, he sido yo. Aquí hay una persona también responsable, de la revista Journal of Personality and Social Psychology. Es un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Florida. Florida, buen tiempo, gente con poca ropa, playa, vale, me interesa, cachondeo, ¿no? Me interesa. ¿Sabes la fiabilidad de la fuente? O sea, sí, gente de costa. O sea, gente de Florida, no de Oklahoma. Me representa. En Florida y haciendo estudios. Sí, bueno, no, no, pero que está bien, ¿sabes? Luego la gente dice, si tú no tienes estudios, perdona, y lo del grano, ¿qué? Vale, motivo probable de una ruptura. Bueno, pues la historia es que dicen que han estudiado a 233 parejas, ni más ni menos, que estaban casadas, que llevaban, para considerar una relación estable, más o menos, ¿cuánto creéis que deben estar juntos? Tres años. Perfecto, muy bien. Yo es lo único que he durado, tres años, la verdad. O sea, que entonces nunca he tenido ninguna relación estable. Lo máximo que he durado han sido tres años. Te has quedado en las puertas de estable. Sí, pues mira, que no me ha apetecido. Bueno, entonces, la historia, que dice que personas, ¿vale?, que llevan tres años. Entonces, ¿qué les han puesto? Les han puesto como unos trucos. Han estudiado un poco cómo podría ser la posible pareja que te saque a ti de tu relación estable. O sea, ya sabéis que lo único que puede provocar una ruptura es o que acabes harto, ¿no?, que en este caso no sería, o que provoques, o que te provoquen una infidelidad. Me encanta que te provoquen. Que te provoquen. Te provoquen. Sí, bueno, porque en la isla de las tentaciones están provocando infidelidad. Están contratados para eso, para pillar. Vale, pues aquí, por ejemplo, están diciendo que quieren estudiar un poco cómo sería, ¿vale?, si a ti te ponen unos cebos, pero que no son atractivos para ti. ¿Vale? O sea, a mí me gustan, ¿no? A mí me gustan todos, pero bueno, si tuviese que elegir uno como para… Vale, pues me gustan morenos, me gustan altos y me gustan ni fuertes, ni delgados, ni cuchimirraos, o sea, ni mazaos. Una cosa así, como un fitness. No, pero tampoco que esté duro. Fibrosito. Fibrosito. Fibrosito, venga, fibrosillo. Va, fibrosillo. Vale. Entonces, si me ponen muchos de estos, probablemente yo caiga. Tú caes. Aunque sea una persona vacía, probablemente porque lo ha dicho una persona en Florida. Claro, por ejemplo. Por el estudio. Porque aunque tú sepas que esa persona, o sea, esa persona te gusta a ti, pero te gusta solamente por fuera, pero luego tú tienes que pensar, ¿para qué quiero yo a esta persona? ¿Para un chisplau o la quiero yo para una relación? Para un chisplau probablemente caigas con esas personas. Pero si te ponen a otro tipo de personas que no tienen absolutamente nada que ver con las que te gustan, ¿podrías cometer una infidelidad? ¿Podrías llegar a enamorarte? Claro, te ponen a Sánchez Drago, Pipi Estrada y Jiménez Losantos. No, es que los viejos solo te gustan a ti. Pero que eso no. Se puede poner otro tipo de hijos, ¿eh? Pero que se lo decía, ¿por qué no? Hombre, por favor, Sánchez Drago. Claro. Bueno, es que no sé, a ti te gusta uno con dinero y a punto de la moche, me caben muchos, ¿eh? ¿Y Victoria? Es que claro, ¿cómo es la manga ancha de Victoria? Que la pones en su sitio, ¿eh? A mí me gusta que con el escroto puedas hacer un circo, incluso. Me encanta. O sea, que sea como ya muy viejo. Una carpa y que le puedes decir, ven aquí a jugar. Papá. Papá, ay, Sugar Daddy. Ya yo, ya yo. Oye, pues sabéis que yo tengo una amiga que vive en Londres, esto es muy fuerte, y ella es gogó. Y entonces, por lo visto, hay ahí como unos chats de personas que se están pasando ahí teléfonos de Sugar Daddies y Sugar Mamis, ¿eh? O sea, que es una cosa que aquí… ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí, pues como si… bueno, escort, ¿no? Se diría escort. Ah, vale. Pues nada, que te vas a cenar ahí con un Sugar Daddy o con un Sugar Mami, pero que aparte están monos porque se pasan las fotos y todo… Bueno, esto no… ¿Se puede contar? Sí, porque a mí me lo han contado, la verdad, y lo cuento porque me lo han contado. Pero es muy fuerte, pero que yo he visto fotos de la gente que proponen y a mí porque ahora ya me pilla mayor y yo ya sería más Sugar Mami que persona que va a cenar con Sugar Daddy. O no, porque a mí me dicen que parezco muy joven, ¿no? No lo sé, tendría que ir a Londres a investigar. Pero que a veces, de repente, a cambio de un Birkin… Que los Sugar… Te vas a cenar un par de veces con un viejo… Oye, y que ni tan mal. Yo estoy totalmente a favor muchísimo de la cara. Bueno, con esto la verdad que no he terminado el estudio, pero… No se ha dejado otra idea. No era tan interesante, si en total es en la Universidad de Florida. La gente se ha quedado… Ya lo he buscado en Google. Buscado en Google que esto es hashtag real. Gracias. Gracias, Lorena. Gracias, Lorena. Seguimos en You.